¡Suscríbete al canal! El problema con los árbitros nunca se está a satisfacción todo el mundo, pero no puedo opinar, si lo hubiese visto daría mi opinión, como suelo dar siempre. ¿Qué permite ahora mismo la Liga al conjunto de bambinistas para formar tu presupuesto de que una próxima forma en la segunda edición? Bien, en cuanto a la primera pregunta de Valencia, al no jugar Champions va a tener menos ingresos, evidentemente, y eso afecta siempre a los límites salariales que están establecidos en el control económico. Salvo que puedan ser sustituidos por más patrocinadores u otros conceptos que pueda haber, aunque tendré que recordar que la temporada que viene también, en ingresos audiovisuales, pues va a haber un importante aumento en los clubes en general. Por lo tanto, veremos, pero será también una decisión del club, pero evidentemente menos ingresos de Champions y más limitación salarial. Bien, ayer expulsaron a Rodrigo por llamarle Cagón al árbitro. No sé qué le parece, si es un estímulo de Francia o Cetarropa, y qué le parece a Cristiano Ronaldo por llamarle Cagón de Vierda a un árbitro que era solo una amarilla. Bueno, ya no lo sé si fue así el momento, las circunstancias, no lo sé. Yo creo que todos los jugadores tienen que tener un respeto a los árbitros y que hay que ahorrarse cualquier tipo de insulto. Esto no es un tema este más grave o menos grave, que a veces se valora, pero hay que respetar al árbitro y no hay ningún tipo de insulto. Si estamos trabajando aunque no haya insultos desde las gradas, ¿cómo no vamos a trabajar que no haya insultos en el campo?